Gracias. Continuando donde nos habíamos quedado, este 0.05 que aparece acá, sale de esto exactamente. Es la raíz cuadrada de P por Q, esta P es 0.5. Q es 0.5 y eso dividido entre N que es 100. Primero voy a hacer todo lo que está aquí adentro y luego voy a sacar raíz cuadrada de eso. Entonces ustedes pueden observar que al hacer el cálculo de solo lo de adentro, eso da 0.0025. Este 0.0025 es solo lo de adentro, es este cálculo de aquí, esta multiplicación y esta división. Cuando le sale 2.5 y arriba le sale negativo 0.3, hay que agregarle ceros ahí entonces. No, bueno, ahí lo que sucede es que no se ha realizado lo del video que les mandé al grupo de quitarle la notación científica. Entonces ahí sí, si quieres al terminar la clase la podemos revisar de nuevo para que no le aparezca ese menos 3 en la parte de arriba. Porque sí, lo que pasa es que está en notación científica y para los fines de la clase puede ser más confuso trabajarlo así. Entonces, pero ahí al final de cuentas si usted solo le da raíz cuadrada a eso que le aparece, ya le da la cantidad de 0.05. Si usted saca raíz cuadrada de esta cantidad, o en el caso de lo que le dio el compañero, también tendría que dar 0.05. Si usted puede comprobarlo, para que vean de dónde sale este 0.05. Sí, sale 0.05. Entonces, eso significa que aquí ya tenemos nuestra distribución muestral. Ahora, recapitulamos un poquito. ¿De dónde sale esa distribución muestral? De lo que se espera. Tengo que saber quién es P y quién es Q. Que son los valores de una esfera de probabilidad o de proporción. Y tengo que saber quién es mi tamaño de muestra, que en este caso es 100. Eso es todo lo que he involucrado aquí. P por Q entre N. Si yo conozco esas tres, ya puedo saber quién es mi distribución muestral de esta manera. Ahora, este 0.55 que estaba por aquí y que lo calculamos, pero no lo usamos, es lo que vamos a sacar ahora. Resulta que la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0.55, ese valor que nosotros calculamos, esa es la probabilidad de que se nos está pidiendo, tener más de 55 caras. Entonces, lo que hicimos fue transformar esto, en lugar de decir 55 caras, vinimos y dijimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de caras, esa es la forma de cambiar el ejercicio? En lugar de decir tener 55 caras, decimos, la proporción de caras sea 55 entre 100. Ese fue el cambio que nosotros hicimos. La probabilidad de que la proporción de caras en la muestra sea mayor que 0.55. Entonces, este P que puse yo aquí con prima, con una apóstola para acá arriba, es el que va en la probabilidad. Y este P que es el supuesto o el P que uno espera obtener, es el que va, a lo mejor no lo voy a colocar porque se va a ver P, pero es el que va en la distribución muestral. Entonces, tenemos dos proporciones aquí. La que va en la probabilidad y la que me sirve para la distribución muestral. Entonces, por eso las nombro diferentes, para que sepamos cómo identificarlos. Ahora, en el ejercicio usted no le va a decir, calcule P' usted tiene que saber cuál es P'. Ahora, ¿cómo saber cuál es? Bueno, eso está justamente en la pregunta. Y si el P' sale de la pregunta, ahorita la vamos a ver, sale de la pregunta, entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 55 caras? Como salió de la pregunta, eso es el P'. Y este otro P no salió de la pregunta, salió de información de la situación, de la información del ejercicio. Como en este caso era lanzar monedas, ya sabíamos del primer parcial que la probabilidad es 0.5. Entonces, ese que no salió de la pregunta, sino de datos del ejercicio, es lo que va en la distribución muestral. Entonces, vamos a seguir haciendo más ejercicios para acostumbrarnos a esta idea. Ahora, viene la situación de la distribución muestral de medias, como paso de la proporción muestral a Z. Y pues lo vamos a hacer de una manera muy similar. En la página del recurso que les puse en la plataforma, un poquito más abajo hay otra gráfica parecida. Pero esta es de proporciones. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? La proporción, el valor P es grado, y tal como lo denotamos en el ejercicio, el valor de N. En este caso era 100. Y pues, este A y B son de nuevo los extremos. Estos extremos los calculamos igual como habíamos hecho en en la parte de distribución muestral de la media. Yo quiero que la proporción sea mayor que 0.55. Entonces, de 0.55 para la derecha. Entonces, 0.55 lo que va a ir en este extremo. Y el de la derecha, aquí en el caso de proporciones es más sencillo, porque el de la derecha, si usted pone 1, no importa cómo le... No importa realmente cuál sea el ejercicio. Si usted quiere la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que algo, usted siempre puede poner 1 en el donde va a B. Y siempre puede poner 1 en el lado de B. Y ahí le da toda esta parte de la gráfica. De nuevo, lo que nos interesa es este valor de aquí. El valor en el que se transforma es el 0.55. Se transforma en 1. Con eso es lo que nos quedamos. Ese 0.55 se transforma en 1. Y la proporción muestral se transforma en Z. De nuevo, como ya estoy en una distribución normal estándar, simplemente utilizamos la regla de complementos porque aquí aparece mayor. Buscamos esto en la tabla. Esto lo buscamos en la tabla. Resulta que da esto de aquí. Y pues hacemos la resta. Que nos da 0.1587. Y ese sería el resultado del ejercicio. Y esta parte de proporción, pues, es un poco menos intuitiva que la anterior, pero haciendo ejercicio vamos a irnos con el que estamos más. Entonces, voy a quitar todo esto de aquí. Y vamos a leer el ejercicio 4. Aquí está. Este tiene más contenido. De este se puede sacar más información. Dice que una máquina fabrica piezas de precisión y en su producción habitual tiene un 3% de piezas defectuosas. De esa operación podemos obtener dos cosas. Primero, esta frase o esta parte de información nos dice que normalmente o por lo naturalmente, el 3% son defectuosos. Entonces, pues, ese pedazo de información que aparece aquí es lo que nos dice. Que normalmente el 3% son defectuosos. Luego dice que se empaquetan en cajas de 200. Ok. Ese es otro dato importante, este 200. Ahora, para culminar, veamos cuál es la pregunta. Dice que cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas en una caja. Entonces, aquí queremos encontrar piezas defectuosas. Normalmente, el 3% son defectuosas. Eso significa que nuestro valor de P es ese 3% que, si le pito el porcentaje, lo que me queda es esto. Que P es 0.03. ¿Por qué? Porque, pues, el 3% son defectuosas y quiero encontrar defectuosas. Quiero encontrar defectuosas y el 3% son defectuosas. Ahora, este es P, normal, porque ese 3% no lo saqué de la parte de la pregunta, lo saqué de la información. Ahora, este 200, ¿qué cantidad sería? O sea, ¿qué representa? Son los datos. Correcto, como en la probabilidad se nos pide encontrar piezas defectuosas en una caja y cada caja tiene 200, significa que yo voy a hacer que yo tengo 200 piezas por probar. Eso significa que mi bien es 200. Ok. Algo que necesito, que no le pido, es el valor de Q. Q, pues, es solamente 1 menos P. Y, pues, 1 menos P es 0.97. Yo tengo P, Q y N. Con esto es suficiente para que nosotros podamos calcular la distribución muestral. ¿Qué sería? Bueno, me ponía solo el que lo escribí, lo escribí en acá. Bueno, un ejemplo. Bueno, vamos a ir. Bueno, me ponía solo el momento. La distribución muestral quedaría entonces de esta manera. Quedaría de esta manera. Este 0.03 de acá. Eso es porque P es 0.03. Y este 0.021. Surge de. Hacer aquí el cálculo que hicimos antes. P por Q entre N. Y la raíz cuadrada de S. Entonces ayúdenme para corroborar de que esté correcto. A ver. Lo que hay que hacer explícitamente es. La raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de. No. La raíz cuadrada de. El 0.02. En este caso, 0.093 por 0.97, eso es P por Q, dividido entre N, que es 200. Click, primero pongo raíz cuadrada. Yo le recomiendo que mejor primero haga lo de adentro porque... Ah, ok. Suele haber más confusión cuando se hace la raíz cuadrada primero, pero yo recomiendo mejor primero hacerlo de adentro. ¿Cuánto le dio a usted? 0.03 por 0.97 entre 200. Y ahí no importa cuántos números de ahí, si lo pueden escribir completo, ese me dio 0.0001455. Es importante que el número de... que tenga bastantes cifras, porque si no pueden haber errores al momento de redondear. 0.0001455. Y pues, sacamos raíz cuadrada de eso. Y lo que me haría de quedar es... 0.120. Sí, pero después del 0 del 120, va un 6, entonces lo redondeamos a 1. ¿A 1? Sí. Porque queda 0.126, entonces para dejarlo en 4 cifras, lo redondeamos a 1. ¿Cuánto ponemos entonces? Lo que tenemos acá, 0.0121. ¿Cuánto ponemos entonces? Sí. ¿Cuánto ponemos? Entonces, hasta ahora lo que tenemos es la información del ejercicio y nuestra distribución nostral. lo que nos falta es plantear la pregunta. Entonces, aquí lo que necesitamos es, cuando ya es la pregunta, son los p' y la espera de las acciones. Y eso es el tupriman. Se va a incluir el tuporencho por esta. 5 Entonces ven que aquí, como en la pregunta hay dos valores, ocupamos dos p' 1 para 5, que posee simplemente 5 entre n, que es 200, y 1 para 7, que es 7 entre n, que es 200. Y pues esas divisiones nos dejan que el p' de 5 es 0.025 y el p' de 7 es 0.035. Entonces les recuerdo que aquí estos 5, estos p' salen de la pregunta, y la pregunta dice que 5 y 7, entre 5 y 7. Y que el 5 es la proporción en esta, y 7 es la proporción en esta. Entonces toda esta información la podemos sacar del ejercicio. Aquí de nuevo la tenemos ya en el inicio, pero quería mostrarles de dónde sale cada cosa. Licenciado, solo tengo una consulta. Bien. 1 menos p, ¿cómo es que me da 0.97? Es que me perdí ahí. Pues tenemos que el p es 0.03. Ah, ya, ya, ya. O sea, hacemos eso, 1 menos sp. Gracias, ya. Ok, 1, 1 menos 0.03. Así, 0.97. ¿Qué tal? Sí, 0.03. Así, 0.03. Entonces, Bien, entonces, lo que ya les había comentado, el número de pruebas que van a hacer es el 3, vamos al 4, aquí está. Bien, para revisar la caja hacemos 200 pruebas, que son las 200 piezas, y el número de éxitos que queremos está entre 5 y 7, entonces la proporción es, son estas las que calculamos, 0.025 y 0.035, las que sacamos aquí. Aquí, la de arriba es la de 5 y la de abajo es la de 7. Y luego, según lo que se espera es que la proporción de defectuosa sea del 3%, es 0.03, y pues cubo va a ser 0.97, eso ya lo explicamos. Y luego, la pregunta. Queremos encontrar entre 5 y 7 defectuosa. Entonces, planteado como proporción, eso se vuelve de esta manera, 0.025, 0.035. Entre esos valores tiene que estar la proporción, muestra algo. Entonces, ya con esto, lo que tenemos que hacer es irnos a la página y poner todos los datos. La proporción, la proporción era 0.03, el N es 200. La proporción de la izquierda era 0.0, el primer P' es 0.025. Y el otro P', el de 7, era 0.035. Aquí, cuando ustedes vean que, por ejemplo, la gráfica les queda muy como empinada, por decirlo así, le pueden dar al botoncito rojo en escala, para irla haciendo más pequeña. Tampoco tanto. Ahí está bien. Eso es solo para ver la gráfica. Para la solución no aporta mucho, pero para verla, ahí está. 0.025 y 0.035. Entre esos dos valores va a estar mi proporción. Ahora, al hacer la transformación, eso me deja que 0.025 se transforme en negativo 0.415. Y el de la derecha, 0.035, se transforma en 0.415. En este caso, pues, que hayan quedado igual, pero de signos diferentes. Aquí sí es casualidad. Es casualidad del ejercicio. No es como en el anterior, que aquel sí tenía que quedar así. Aquí fue casualidad. Y pues, tenemos esto, esta probabilidad. Haciendo el cambio, nos quedó, a ver. El negativo 0.41 y 0.41. El 5 lo quité, pues, básicamente porque en la tabla solo hay dos cifras, no hay tres. Entonces, con dos cifras nos quedamos. Entonces, ya de aquí aplicamos lo del primer parcial. El de la derecha menos el de la izquierda. Buscamos en la tabla. Y pues, nos debería de quedar esto. Entonces, como este ya es el último ejercicio y es la última diapositiva, vale la pena, más que todo, hacer un recuento de lo que sucedió en este ejercicio. En este ejercicio vamos a determinar quién es P, quién es Q y quién es E. En este caso P, el ejercicio me decía que la proporción de defectuosos era 3%. Entonces, por eso, lo pasamos a decimal de 0.03. Y Q, pues es 1 menos P. N es 200. Luego seguiría la distribución muestral. Que está aquí. Esta, si se fijaron en la solución, no es estrictamente necesario calcularlo, porque yo en ningún momento utilicé este valor. Así que para fines prácticos, cuando ustedes ya trabajan en los ejercicios, y para que ahorren algo de tiempo, en la proporción no hace falta calcular esta parte de aquí. Aquí no hace falta calcularlo. Lo que sí es importante es saber quiénes son los P', si solo hay uno o si hay dos. Ambos, si hay dos, los ocupamos los dos, y si solo hay uno, pues solo uno. Entonces, ya para concluir, aquí ocupamos dos P', porque queríamos que la probabilidad de que los defectuosos estuviesen entre dos valores. Por eso sacamos dos números P'. El de la izquierda, pues es el valor que va con A, y el de la derecha, el que va en B. De ahí recuerden que sacamos esto de la tabla, y de ahí en más es lo del primer parcial. Entonces, vamos a dejarlo ahí por hoy. Voy a intentar traer un par de ejercicios más de proporción, para que, por si todavía quedan dudas, y vamos a seguir mañana. Ok, gracias Lick. Gracias Lick. Gracias Lick. Gracias Lick.